Nosotros junto a los chicos de Jóvenes y Memoria realizamos juegos para juntar el esfuerzo y la dedicación de los chicos como el ajedrez, el dominó, las damas, juegos de letras, de memoria, etc. También hicimos útiles creados con porcionada fría con forma de animales para el día del niño los cuales les repartimos al vendedor los buises que ahora Quimés nos va a decir su experiencia al repartir Bueno, la verdad que nosotros cuando repartimos los útiles, todos los juegos, todo lo que armamos la verdad que fue una experiencia re linda al ver que los chicos al sacar una sonrisa de sus rostros cuando les entregamos esto, se me vean muy felices aparte capaz que son cosas que capaz a las que ellos no tienen acceso y es muy lindo entregarlos, es verdad Luego de esto, los alumnos de la escuela media 7, que funciona en el penal 39 nos pidieron nuestra colaboración para llevar estos juegos didácticos porque les pareció muy interesante También queríamos llevar esto hasta la provincia de Salta en las escuelas que participaron en la cruzada con los huichis También próximamente los vamos a repartir en merenderos que vayamos como forma de donación por los juegos realizados en la jornada de solidaridad Y River de filemos No, 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 no No, 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 no Laura